Tú eres lo que yo esperaba con toda mi alma Tú eres lo que yo soñaba para ser feliz Tú eres tan genial, eres sensacional Mi motivo y mi razón para vivir A día ya cuento los minutos para estar contigo Y nunca yo cierro los ojos de mi corazón Por haberte sorprendido, por pararte de llegar Y me regalame una noche y que no tenga señal Enloqueceme de amor, no me dejes respirar Y hace perder la razón con tu forma de amar Enloqueceme de amor, eres solo mi verdad Yo soy todo lo que soy y a tu lado quiero estar Hasta luego A ti ya tengo el corazón, no te pido que quieras Ya tengo el corazón, mi alma y soy algo más Para haberte sorprendido, por pararte de llegar Y me regalame una noche y que no tenga señal Enloqueceme de amor, no me dejes respirar Y hace perder la razón con tu forma de amar Enloqueceme de amor, eres solo mi verdad Yo soy todo lo que soy y a tu lado quiero estar Esta canción va dedicada para Radios Unidas de Latinoamérica Para Colombia, para Venezuela Viva Latinoamérica 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 Enloqueceme de amor No le deje respirar No le deje una razón Con tu problema de amar Enloqueceme de amor Eres toda mi verdad Tienes todo lo que soy Y a tu lado quiero estar Y a tu lado quiero estar